Hola, ¿qué tal? Araceli Auditorio, muy buenas tardes. En Amatrán de los Reyes, un menor de edad de 16 años, resultó lesionado al ser atacado por disparos de arma de fuego durante una riña registrada la noche de este domingo en la congregación de San José de Gracia, siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado para su atención médica a un hospital de la ciudad de Córdoba. La agresión originó la movilización de elementos de la Policía Municipal, así como Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En otra información en Córdoba, esta mañana una falla mecánica en un helicóptero de la Secretaría de Marina provocó que descendiera de manera forzada en unos pastizales de la autopista Veracruz, dejando a dos elementos de la Secretaría de Marina lesionados tras sufrir este accidente. La unidad se encuentra resguardada por elementos de la misma Secretaría en uno de los búngalos de la aeropista de esta ciudad, y es que debido a las fuertes lluvias, la tarde de este domingo, la aeronave Semar ANX-2214 sufrió una falla, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en unos campos de cultivo a un costado de la autopista Córdoba-Orizaba, Córdoba. En el accidente resultaron lesionados el piloto y el copiloto, quienes fueron trasladados a bordo de otra aeronave al Hospital Naval de la Ciudad de Veracruz. Para Abacom Noticias, Mario Ramírez.